¡Mmm! Fijaos qué maravillosas vistas. En medio de esta maravilla estaba acordándome de todos vosotros, ya que esta semana hemos llegado a los 10 millones de reproducciones y viendo este hermoso paisaje me dije, ¿qué podemos preparar hoy para celebrarlo? ¡Mmm! ¡Ya sé! Y esto es lo que vamos a preparar, una tarta de tiramisú. En lugar de galletas de soletilla lo haremos con un bizcocho y con una crema sin huevo. ¡Está buenísima! Hoy preparamos tarta de tiramisú. Comenzaremos nuestra tarta haciendo el bizcocho. Muy sencillo, con 4 huevos, 70 gramos de harina, 80 gramos de azúcar y un sobre de levadura. Antes de comenzar ponemos a calentar el horno a 180 grados y separamos las yemas de las claras. Batimos las claras a punto de nieve y mezclamos las yemas con el azúcar. Las batiremos hasta que doblen su volumen, hasta que quede este colorcillo, así más blanquecino. A continuación mezclamos la harina con la levadura. Tamizaremos en dos partes y lo haremos con ayuda de un colador o un tamizador. Tamizamos la mitad y mezclamos con una espátula, hasta que la harina quede integrada. A continuación tamizamos el resto y mezclamos de nuevo. Tamizar la harina ayuda a que el bizcocho quede más esponjoso. Ahora que tenemos la harina integrada, añadiremos la mitad de las claras. Y ahora con ayuda de una espátula iremos mezclando. Lo haremos con movimientos suaves y envolventes. Así. Una vez que está integrada, añadimos el resto de las claras. Y seguimos mezclando con movimientos envolventes y muy suave. Así es como nos quedaría. Ahora la vertemos en un molde. Estoy utilizando uno rectangular al que he puesto sobre la base, papel de hornear. Repartimos la crema hasta las esquinas y horneamos. Hornearemos a 180 grados durante unos 12-15 minutos. Para comprobar si está bien horneada, pinchamos antes de retirar. Bueno, y aquí la tenemos. Ahora vamos a quitarla de la fuente y para hacer esta tarta la voy a dividir en tres partes iguales. La soltamos del papel, primero de las esquinas y luego por la parte de abajo. Y ahora ponemos las tres una encima de la otra. Y cortamos los bordes. De este modo tendremos los tres trozos exactamente iguales. Mojaremos nuestro bizcocho con jarabe de café, que haremos con 100 ml de agua, 50 de café y 50 gramos de azúcar. Ponemos un cazo al fuego y en él echamos el agua y el azúcar. Cuando rompa a hervir, mezclamos y bajamos el fuego a fuego medio, del 1 al 10 en el 5. Cocinaremos durante unos 8 minutos. Mientras se cocina, vamos a preparar nuestra crema de tiramisú. Al final del vídeo os dejaré las cantidades de todos los ingredientes que necesitáis. Para hacer la crema de tiramisú, mezclamos el queso crema con el azúcar glas y tres cucharaditas de café soluble. En mi caso estoy utilizando descafeinado. Y ahora con la espátula vamos mezclando poco a poco. Puedes hacerlo también con una cuchara. Iréis notando que queda un poquillo más blanda y que los ingredientes se van integrando. Ahora vamos a montar la nata. Para que monte mejor tenemos la nata y el bol bien fríos. Batimos durante unos 4 minutos. Ahora pasados los 4 minutos vamos añadiendo el azúcar poco a poco y seguimos batiendo otros 3-4 minutos más. Y aquí lo tenemos. Este es el punto. Y ahora vamos a retirar nuestro jarabe del fuego. Ya he espesado un poquillo y ahora vamos a dejarlo templar mientras acabamos de hacer la crema. Bueno, la crema la tenemos prácticamente lista. Simplemente tenemos que mezclar la nata con la crema de queso que hemos hecho antes. Lo haremos con la espátula y con cuidadito. Así, con movimientos envolventes y suave. Esto es una crema delicada. Fijaos cómo queda. Este es el puntillo. Finalizamos mezclando el café que habíamos hecho antes con el jarabe. Ahora ya tenemos nuestro sirope de café preparado para mojar. Para distribuir mejor la crema voy a utilizar una manga pastelera y con una boquilla redonda. Podéis utilizar la manga pastelera sin boquilla o simplemente con una bolsa. Cortamos la punta y nos arreglamos bien. Rellenamos nuestra manga. Ajustamos la crema hacia la parte inferior. Doblamos y ya la tenemos lista para empezar. Comenzamos mojando el bizcocho. Como veis, para no manchar la fuente he puesto unas tiras de papel de hornear. De este modo podemos montar nuestra tarta sin miedo. Mojamos con café al gusto. Y ahora hacemos una masa con la crema. Primero por los bordes y luego rellenamos el centro. A continuación, espolvoreamos una capa de cacao y colocamos otra bandeja de bizcocho por encima. Y repetimos el proceso. Mojamos, extendemos la crema y la capa de cacao por encima. Para el tiramisú se utiliza cacao desgrasado sin azúcar. El cacao del desayuno no nos valdría. Colocamos la última placa del bizcocho y mojamos con nuestro jarabe de café. Mojaremos a nuestro gusto, aunque tampoco sin empapar demasiado, pues si no se nos va a deshacer la tarta. Y vamos con la capa final. En este caso vamos a hacer una decoración diferente, ya que esta celebración de los 10 millones de reproducciones se la merece. Ya me contaréis si os ha gustado. Vamos repartiendo sobre la superficie pequeños montoncitos de crema. Y ahora el toque final. Una capa de cacao por encima. Para que quede mejor, el cacao se espolvorea con ayuda de un colador. Bueno, y aquí está. Ahora retiramos el papel. Fijaos que sencillo es. Y ahora nos llevamos la tarta para la nevera. La dejaremos enfriar un mínimo de dos o tres horas. De este modo cogerá más consistencia. La tarta de tiramisú es una tarta que se sirve fría. Antes de presentarlo, alisamos los bordes de la tarta. Y fijaos cómo queda. No hemos utilizado las galletas de soletilla. Ya sé que en muchos países es difícil de conseguirlas. Poco a poco el jarabe se va metiendo en el bizcocho. Lo hace mucho más jugosito. Y luego con esta crema de tiramisú sin huevo... Mmm... Y puedo aseguraros que esta tarta está súper, súper deliciosa. Y estos son todos los ingredientes que hemos utilizado. Recordad que en mi sitio web cocinaenvideo.com tenéis todos los detalles que necesitáis para hacer esta receta. Y hasta aquí nuestra tarta de tiramisú sin huevo. Si os ha gustado el vídeo os invito a compartirlo y darle al me gusta. Y de nuevo muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Un abrazo y muchos besos.